Con 650 artistas que se estarán presentando en el próximo arranque del Mérida Fest 2019, que abarcará del 5 al 27 de enero en más de 130 sedes, esto en el marco de los 477 años de fundación de la ciudad de Mérida. Serán 22 días de arte y cultura para todas las audiencias, habrá cerca de 500 artistas locales y cerca de 100 artistas nacionales e internacionales. El Mérida Fest 2019 festeja los 477 años de la fundación de Mérida, los rostros de Mérida. Como siempre, iniciamos el 5 de enero con la alborada a Mérida y el propio día de la fundación, o sea, el día 6. Reunidos en el complejo comercial Paseo 60, el alcalde Renan Barrera anunció que entre los eventos más destacados figura en el concierto Tributo a Mérida. Con la presencia de Alicia González, Noam Ritner, Flor Amargo, Cacho Medina, Rodrigo de la Cadena y Armando Manzanero. La presentación del salsero Willy Colón, el grupo Cañaveral y el espectáculo circense Tabarnak, a cargo de la compañía Cirque Alfons. Es una cartelera que tiene prácticamente 600 diferentes artistas que van a estar a lo largo de 20 días participando en este festival, en este Mérida Fest 2019 y más de 130 sedes en las cuales vamos a tener espectáculos para todos los gustos, para todas las edades, para todas las generaciones que hoy queremos disfrutar y celebrar a nuestra bella ciudad de Mérida. No hay mejor manera de hacerlo que a través de gente que tiene algo en común. Añadió que con esas actividades el ayuntamiento cumple su compromiso de subrayar los valores a través del diálogo multicultural, homenajear a meridianos ejemplares, reflexionar sobre el campo cultural y el arte en las ciudades, además de acercarlo a nuevos públicos con una oferta artística de calidad. Mérida cumple 477 años de su fundación. Una ciudad de la cual todos los que estamos aquí, propios y extraños, vivamos o no en esta Mérida, nos sentimos profundamente orgullosos de ella. Y este festival está pensado precisamente para poder honrarla, para poder reflexionar sobre hoy en un contexto mundial, en un contexto nacional, con claroscuros, podamos también celebrar una de las mejores ciudades del mundo entero que es esta. Reporto para Eclipse Televisión, El Caosales.